Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de leyes de conservación. Dos esferas de igual masa están suspendidas de modo tal que en su posición de equilibrio sus centros quedan a la misma altura. Se separa la esfera A de su posición inicial y se la deja caer desde una altura a H contra la B, con la que choca en forma perfectamente elástica. Hallar las velocidades de cada esfera después del primer choque, las alturas a la que llegará cada una, y describir el comportamiento posterior del sistema. Las esferas se mueven en un único plano. Este bonito ejercicio nos va a permitir plantear dos leyes de conservación. Dividamos a este proceso en etapas. La primera etapa es la caída pendular de la bola A hasta justo antes del choque. El estado inicial de esta primera etapa la voy a llamar II por inicial, y va a terminar en AC, justo antes del choque. Luego viene el choque, que va a durar desde antes del choque hasta DC después del choque. Ese proceso es tan breve como vos puedas pensarlo. Y la tercera etapa es lo que ocurre desde el instante después del choque, si se me permite esa licencia poética, hasta que las bolas alcanzan su altura máxima, que llamé FF por final final. Entonces, la primera etapa compete exclusivamente a la bola A. Y que tenemos que como no actúa ninguna fuerza no conservativa, la energía mecánica en II es igual a la energía mecánica en AC. Si desarrollamos el significado de las energías mecánicas tenemos que la energía cinética inicial de A, más la energía potencial inicial inicial de A es igual a la energía cinética de la bola A justo antes del choque, más la energía potencial gravitatoria de A justo antes del choque. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner el cero de las alturas en esa posición del choque, la posición más baja de todo el proceso. Y como la bola A se suelta desde esa altura inicial, su velocidad ahí vale cero, lo que nos queda es que la masa de A por la gravedad por la altura de A en II es igual a un medio de la masa por su velocidad justo antes del choque al cuadrado. La masa se puede cancelar y de ahí obtenemos que la velocidad de la bola A antes del choque es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura inicial de la bola A. Es todo lo que necesitamos conocer de esta etapa, así que ahora avancemos con el choque. La ley de conservación de la cantidad de movimiento antes y después de un choque nos dice que la masa de A por la velocidad de A antes del choque, más la masa de B por la velocidad de B antes del choque, es igual a lo mismo en el instante posterior al choque. O sea, la masa de A por la velocidad de A después del choque, más la masa de B por la velocidad de B después del choque. Antes del choque, la bola B estaba quieta esperando recibir a la bola A. Su velocidad vale cero. Y si cancelamos las masas, porque valen lo mismo según indica el enunciado, nos queda que la velocidad de A antes del choque es igual a la velocidad de A después del choque, más la velocidad de B después del choque. Con esa sola ecuación no podemos avanzar mucho, porque como ves tiene dos incógnitas las velocidades después del choque. Pero el enunciado indica que chocan en forma perfectamente elástica. Entonces planteemos esa conservación de la energía durante el choque. Se trata exclusivamente de energías cinéticas, porque no hay cambio de altura en lo que dura un choque. Entonces, un medio de la masa A por la velocidad de A antes del choque al cuadrado, más un medio de la masa de B por la velocidad de B antes del choque al cuadrado, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad de A después del choque al cuadrado, más un medio de la masa de B por la velocidad de B después del choque al cuadrado. En esa ecuación también podemos cancelar las masas, que son todas iguales, y también podemos cancelar la energía cinética de la bola B antes del choque. ¿Qué nos queda? La velocidad de A antes del choque al cuadrado es igual a la velocidad de A después del choque al cuadrado, más la velocidad de B después del choque al cuadrado. Como ves, es muy parecida a la que escribimos antes con la conservación de la cantidad de movimiento, pero son diferentes. O sea que ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos operar para hallar el valor de las incógnitas. Lo que voy a hacer es elevar al cuadrado la ecuación de cantidad de movimiento. Me queda así, velocidad de A antes del choque al cuadrado, igual a velocidad de A después del choque al cuadrado, más velocidad de B después del choque al cuadrado, más el duplo de la velocidad de A después del choque, por la velocidad de B después del choque. Imagino que recordás cómo se hace el cuadrado de un binomio. Imagino que recordás cómo se hace el cuadrado de un binomio. A esta expresión le resto la ecuación que obtuvimos en la conservación de la energía. Y qué me queda, que cero es igual a dos veces la velocidad de A después del choque, por la velocidad de B después del choque. En esta breve expresión está la solución. Porque fíjate, este producto de tres factores sólo puede valer cero si uno de los tres factores vale cero. El dos vale dos, no vale cero. La velocidad de B después del choque, razonablemente, tampoco vale cero. Porque tiene que salir despedida para el otro lado después de haber chocado. La única solución posible es que la velocidad de A después del choque valga cero. Es el único modo en el que ese producto de tres factores puede valer cero. ¿Qué nos está diciendo este hecho? Que después del choque la bola A queda dormida ahí abajo, queda muerta. Tal vez a alguien pueda parecerle intuitivo, sobre todo a aquellos que les gusta jugar al pool o al billar. Si volvemos a la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento y cancelamos la velocidad de A después del choque, porque ahora vimos que tenía que valer cero, nos queda que la velocidad de A antes del choque es igual a la velocidad de B después del choque. A partir de esa igualdad ya sabemos que la velocidad de B después del choque es igual a la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la altura de A en el instante inicial. Ahora viene la tercera etapa del proceso, que es hasta dónde llega la bola B después de haber sido chocada por la bola A. Y conociendo la velocidad que tiene B después de haber sido chocada, podemos calcular la altura máxima a la que ascendió. Si vinculamos energéticamente la partida de B desde ahí abajo hasta su altura máxima, y recordamos que en la altura máxima su velocidad debe valer cero, entonces nos queda que la energía cinética en B después del choque, es igual a la energía potencial gravitatoria de B final final. O sea, un medio de la masa de B por la velocidad de B después del choque al cuadrado, igual a la masa de B por la gravedad por la altura de B final final. Cancelamos la masa, reemplazamos la velocidad de B después del choque al cuadrado, y obtenemos que la altura final final a la que llega la bola B es igual a la altura inicial de la bola A. Y con esto podemos ir a la tercera pregunta del enunciado. Si las masas son iguales y las alturas inicial y final de ambas bolas son iguales, es obvio que el destino de este sistema es estar rebotando y rebotando permanentemente, haciendo que las bolas alcancen siempre la misma altura. En realidad esta es una descripción teórica, sabemos que es imposible anular completamente los rozamientos y otros factores que le quitan energía al sistema. Así que en la realidad el sistema finalizará con las dos bolas quietitas en su punto más bajo. Pero en los primeros choques se puede apreciar muy llamativamente los resultados que obtuvimos. Podés buscar vídeos como éste primero con dos bolas, tal como se describe en este ejercicio. Podés buscarlo como péndulo de Huygens y es un poquito impresionante. Y si estás entusiasmado podés buscar péndulo de Newton, que es una variante de este problema, pero que en lugar de trabajar con dos bolas trabaja con cinco. Y se observan fenómenos apenas un poquito más complejos que el que describimos en el ejercicio, pero muy pero muy llamativos. Espero que los disfrutes. Y sin más que agregar para este ejercicio te agradezco mucho la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.